Ted Bundy fue un asesino en serie que cometió varios crímenes en los años setentas. Sus víctimas siempre fueron mujeres y aunque solo confesó 30 homicidios, se cree que el número real es mucho mayor. Bundy fue condenado a muerte y ejecutado en enero de 1989. Hola, bienvenidos a Bobcourt News. Mi nombre es Mariana. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y también seguirme en todas mis redes sociales. En este video te contaremos algunas curiosidades de… Extremadamente cruel, malvado y perverso. Esta cinta está basada en el libro escrito por su ex novia Elizabeth Kendall llamado The Phantom Prince My Life Quitted Bundy, el cual fue publicado en 1981. A pesar de que la película está basada en su libro, que Elizabeth Kendall le dio la bendición al director y que incluso llegó a visitar el set solo cuando rodaban escenas felices, Elizabeth Kendall le contó al director que no está dispuesta a ver la película porque ha cerrado ese capítulo en su vida y no estaba dispuesta a revivir recuerdos tan dolorosos. Originalmente Extremadamente cruel, malvado y perverso se estrenó durante el Festival de Cine de Sundance en Utah el 26 de enero de 2019. Exactamente 30 años después de su ejecución, y en uno de los estados donde también Ted Bundy cometió crímenes. Posteriormente Netflix adquirió los derechos para su distribución y aunque Netflix Latinoamérica llegó apenas a finales de este año, en Estados Unidos esta cinta se encuentra disponible desde mayo. Para el productor Nicholas Chartier, Zac Efron siempre fue la primera opción. El cineasta tenía muchas ganas de trabajar con él y venía siguiendo su trabajo desde tiempo atrás pues estaba muy impresionado con su desempeño en cintas desde cómicas como Buenos Vecinos hasta el drama Paperboy. El productor sabía perfectamente que Zac Efron podía ser muy versátil y confesó que fue la opción perfecta porque Ted Bundy era puesto y utilizaba sus encantos para atraer a sus víctimas y Zac Efron tiene carisma de sobra. En una entrevista para Variety, Zac Efron declaró que para meterse en la piel de Bundy hizo algunos cambios físicos como hacer mucho cardio y siguió una dieta basada en plantas con la que consiguió perder aproximadamente 6 kilos para lucir tan delgado como Ted y también utilizó dientes postizos. Además se entrevistó con personas que conocieron a Ted, estudió minuciosamente los vídeos de los juicios de Ted Bundy y por si fuera poco pasó dos semanas en una cárcel abandonada. La participación de Zac Efron en esta película marca un antes y un después en su carrera como actor. Como todos sabemos gran parte de su trayectoria está compuesta por comedias románticas por lo que esta cinta era la oportunidad perfecta de demostrar otra faceta y aunque al inicio el actor tenía sus dudas decidió aceptar este papel por la manera en como estaban retratando a Ted Bundy pues veía a una persona normal, carismática, alguien con quien hubiera tenido una amistad. Sin embargo tiene una historia de fondo muy oscura y fue el tema psicológico lo que lo atrajo, las dos caras de Bundy, su verdadero y malvado ser y lo encantador que se mostraba con los demás. La razón por la que no vemos ninguno de los horribles crímenes de Ted Bundy en la pantalla es porque el director no buscaba hacer una película que glorificara a un asesino. Aún así recibió muchas críticas porque hubo quienes consideraban que lo estaba representando como una estrella de rock. Sin embargo para el director era importante mostrarlo así para que la audiencia conociera como este hombre utilizaba su carisma para engañar a sus víctimas. El nombre de la película fue tomada directamente de la cita que le dijo el juez de la corte de florida en la vida real cuando le dio a Ted Bundy su sentencia de muerte. Esta cinta marca el debut como actor de James Hetfield, el líder de la banda de rock metálica. Si no lo reconocieron es quien interpreta al policía que detiene en la carretera Ted Bundy por haberse pasado dos señales de alto y aunque su participación es muy breve su rol es importante porque así es como comienza el declive de Ted Bundy. Pero esta no es la única referencia a la banda. Más adelante durante la escena donde los policías toman la muestra de los dientes de Bundy se puede escuchar de fondo la canción de Four Horsemen de Metallica. La manera como nos muestran cómo fue que Ted y Liz se conocieron en un bar y esa misma noche ella lo lleva a su casa es para demostrarnos lo peligroso que podía llegar a ser Ted Bundy por cómo actuaba pues parecía un tipo agradable y hacía que las mujeres confiaran en él. Desde el inicio de su relación con Liz pudimos notar que Ted mostraba algunos índices de violencia por ejemplo cuando Liz se despierta asustada buscándolo a él y a su hija encuentra a los dos en la cocina y lo ve preparando el desayuno pero cuando él se le acerca a Liz para darle un beso lo hace sosteniendo un enorme cuchillo. Luego en las escenas de los flashbacks cuando están mostrando la bandeja de galletas a la cámara Ted sostiene un rodillo justo arriba de la cabeza de Liz. No me van a negar que la escena de la linterna donde está viendo su torso es súper extraña y el último que se sintió mucho más alarmante es la manera en cómo la toma por el cuello en esta escena cuando la está besando como si todo ese tiempo hubiera estado conteniendo sus impulsos de acabar con ella. En la escena donde Liz está en la cocina y recibe una llamada de su amiga para que encienda la tele y vea lo que está sucediendo en el noticiero nos muestran fotografías del verdadero Ted Bundy. Incluso ese panfleto es el mismo que circulaba en aquellos años luego de su segundo escape. Jerry, el personaje interpretado por Healy Joel Osment no está basado en alguien real. Simplemente es el resultado de la combinación de varias personas que estuvieron ahí para Liz en ese momento tan difícil para ella y sobre todo cada que Ted la intentaba contactar. Al director se le hizo mucho más fácil reducir a sus padres, sus amigos y hasta un pretendiente que conoció en Alcohólicos Anónimos a un solo personaje que es Jerry. El coche que utilizaba Ted Bundy para hacer sus fechorías era un Volkswagen del 68, un auto que ocupaba precisamente porque en aquellos años era muy popular y era más fácil pasar desapercibido. Así como lo vimos en la película, Bundy ocupaba un cabestrillo y le pedía ayuda a las chicas para poder llevar sus cosas al coche, luego las noqueaba, las subía a él y no se volvía a saber de ellas. Actualmente este vehículo se encuentra en exhibición en el Alcatraz East Crime Museum ubicado en Tennessee. Tal como nos lo mostraron en la cinta, Ted Bundy concibió una hija mientras estuvo en la prisión con Carolyn Bond. La niña nació en octubre de 1982 y fue bautizada bajo el nombre de Rose Bundy. Actualmente Rose tiene 36 años pero no se sabe nada de ella ni de su madre, quien por mucho tiempo creyó ciegamente en la inocencia de Ted. Sin embargo, luego de conocer la verdad, Carol no quiso volver a saber de él. Lo último que se supo de ellas fue que luego de que sus padres se divorciaran, Carol y su hija se mudaron a Florida y no volvieron a verlo. Se cree que las dos han cambiado sus nombres varias veces para poder llevar una vida más tranquila y que incluso ya no viven en Estados Unidos. Como siempre pasa en las películas basadas en hechos reales, los directores se toman a veces algunas libertades creativas y deciden omitir, incorporar o modificar cómo sucedieron los hechos y esta cinta no fue la excepción. En una entrevista para Decider, el director contó que hizo tres cambios importantes. El primero fue que omitió el segundo juicio que hubo en Florida por Kimberly Leach, quien solo tenía 12 años y fue la más pequeña de sus víctimas. Contó que tomó esta decisión porque la cinta no podía soportar otro juicio por asesinato y por eso trasladaron la propuesta de matrimonio al juicio de las chicas de la hermandad Kai Omega. El segundo cambio es que la mayoría de los diálogos entre Ted y Carol fueron inventados porque obviamente no sabía qué sucedía entre ellos dos cuando estaban a solas. Y el tercero, que es el mayor cambio que realizó, fue que Ted y Liz no tuvieron ese último encuentro frente a frente y mucho menos ocurrió esa escalofriante escena donde Ted admite su culpa cuando le confiesa cuál fue el arma que utilizó con una de sus víctimas. El director simplemente quiso incorporar esta escena para hacerla un poco más dramática. En su libro, Liz contó que sostuvo una última llamada telefónica con Ted donde él le habló que tenía una enfermedad que no podía controlar y la comparó con el alcoholismo de ella. Debido a que la cinta es protagonizada por un asesino en serie, su exhibición fue prohibida en países del Medio Oriente como Kuwait y Uman por considerarla inmoral pues sienten que glorifican a un hombre que hizo mucho daño. Kathy Kleiner, una de las víctimas de Ted que logró sobrevivir, dio su opinión acerca de esta película. Kathy tenía solo 20 años cuando Ted entró en su habitación de la hermandad Kai Omega donde asesinó a dos de sus compañeras mientras que a ella le destrozó la mandíbula con un palo y aunque la herida fue grave, logró salir con vida. Kathy le confesó a TMZ que no tiene nada en contra con que la gente vea esta película pero espera que entiendan que lo que ve no es una persona normal, que no se trata de glorificarlo y sobre todo cuando hablan o muestran cosas buenas de él es porque es sobre lo que Bondi quería que vieran. Este año, además de extremadamente cruel, malvado y perverso, Netflix también lanzó una docu-serie de cuatro episodios llamada Conversaciones con asesinos, las cintas de Ted Bondi. Donde hablan de sus orígenes y abordan a profundidad cada uno de sus crímenes, sus macabras confesiones que dejó en estas cintas y también algunas entrevistas de sus víctimas. Por otra parte, Amazon se encuentra trabajando en su propia docu-serie de cinco capítulos llamada Ted Bondi Falling for a Killer, la cual se estrenará el próximo año, donde Elizabeth Kendall y su hija Molly contarán detalles inéditos de su experiencia con Ted Bondi y también habrá testimonios de otras víctimas que hasta ahora decidieron romper el silencio. Compártanme qué puntuación le ponen a esta cinta y qué les pareció esta otra faceta de Zac Efron. Por aquí abajo les dejo todas mis redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.